Música Buenas noches ¿Cómo se encuentra la gente de Jalisco? ¿No escucho el grito de ustedes? Buenas noches, mi padre ¿Qué empezamos esta noche? Buenas noches Queremos darle un aplauso a la pizzeñera El grupo de esta noche Y vamos a empezar el baile de Ballet Y este mazo bien así, papá Vámonos Y ahí de San Patián de bonito Vamos a bailar a todas las razas que nos van allá, papá En esta bonita noche Y este mazo bien, papá Y vamos a hacer esta noche Y de los que me la lesiona Y de la otra vez Y de los que nos van allá ¿Qué le va a llegar a todas las razas que nos van allá? ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! Tengo una gallinaba, tengo gallinaba Debe siempre vamos por él Quiero prepararme el niño Quiero prepararme el niño Tengo una gallina 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 El libro de la supa de la cueca, no hay nada Sobre esta yo con yo, sobre esta yo con yo El libro de la supa de la cueca, no hay nada Sobre esta yo con yo, sobre esta yo con yo Tengo una gallina mamá, tengo una gallina mamá Tengo una gallina mamá, tengo una gallina mamá Sobre esta yo con yo, sobre esta yo con yo Y cuando llego a la gallina, quiero ser mi historia Quiero ser mi historia, espero ser mi historia Pero yo con yo, sobre esta yo con yo Tengo una gallina mamá, tengo una gallina mamá Tengo una gallina mamá, tengo una gallina mamá Tengo una gallina mamá, tengo una gallina mamá Tengo una gallina mamá, tengo una gallina mamá